Bien, gracias amigos por seguir con nosotros, su programa Tu Opina CDN, el tema del narcotráfico que si permea, si penetra o no, si está invadiendo o no los partidos políticos, fijándonos, basándonos, tomando como referencia el temor del procurador antilavado. Vamos a la calle a ver qué dice la gente, con nuestras compañeras entrevistándolos y luego retomamos las llamadas telefónicas donde usted participa sin importar el lugar donde esté. Adelante señor director. Financia mucha campaña de políticos, de partidos políticos, de candidatos y de la estructura entera de la política dominicana. Realmente los políticos no tienen una transparencia real, a veces se ven muy influenciados en el narcotráfico la política. Un candidato que no tiene recursos y de repente te sale con una candidatura regando cuarto y cuarto, ¿tú crees que no influye? El narcotráfico está muy, muy, muy metido ya aquí, demasiado. No puede, yo creo que no, yo creo que no. En la mayoría de los problemas que han tenido ahora mismo los partidos políticos, ha habido personas que han estado en el narcotráfico. Vamos a seguir con la llamada, saludos, buenas tardes, a quien tenemos en la línea telefónica. Aridalia López. Sí, adelante. De verdad da pena, este país da pena. Sí señora. Todo lo que está pasando. Sí señora. Eh, saliéndome un poco del tema, mira lo que pasó con ese señor que murió. Claudio Camay. Parta de atención médica. Atención hospitalaria. Una persona que tuvo que ver con todo lo que pasó en guerra de este país. Ahí sí. Toda pena y vergüenza. Sí señor. Ahora mismo ser dominicano. Bueno. Da vergüenza. Cómo no, muchas gracias mi amor por tu llamada. Entonces el llamado a la Junta Central Electoral que aplique mayores controles y supervisión ante esta amenaza. Esta amenaza mi querida Maribel de que el narcotráfico, ¿verdad? Asalte las elecciones del 2016. Sí, porque el mismo procurador antilavado, o sea, no es Amir Zahaba, ¿eh? No es Jim Suriel. No es el procurador antilavado que dice y expresa su temor de que el crimen organizado y el narcotráfico permeen la campaña electoral. Ahora, esta noche a las 11, dominicanos, sigo con ustedes, discutiendo los grandes temas nacionales. Les narro una noticia, pero luego de eso, usted su comentario por la vía telefónica. Ahora, de aquí a las 11, mientras tanto, comuníquese con nosotros. Al 809-565-3737, nuestra oficina aquí en CDN, ¿eh? Y 1-809-200-0037, ¿eh? WhatsApp, 273-6774. Es el WhatsApp, pues si también quiere tirarnos algo por ahí. 273-6774 con el 809. Hasta entonces, dominicano.